Las unidades aéreas, navales y terrestres, tras recibir informes de inteligencia de que los ocupantes de una lancha rápida pretendían introducir un importante cargamento de sustancias controladas a territorio dominicano, montaron un amplio operativo en todo el litoral costero de esa demarcación para interceptar la embarcación. Horas después de intensa persecución, las autoridades dominicanas lograron abordar a varias millas náuticas al sur de San Pedro de Macorís a varios hombres a bordo de una lancha rápida tipo GoFast en cuyo interior se ocuparon 12 sacos conteniendo los 300 paquetes de la sustancia. Los detenidos, dos dominicanos y un colombiano, fueron arrestados a bordo de la embarcación de unos 32 pies de eslora con nombre y matrícula falsa. Esta operación fue realizada el día de ayer, martes 3 de octubre, en la cual la Armada dispuso de la unidad de superficie desplegada en todas las costas sureste del país. La Armada reafirma su compromiso de continuar respaldando a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a las demás instituciones del Estado para salvaguardar nuestras costas del crimen organizado. Gracias por ver el video.